Aquí los hombres vamos a tener que arreglar una situación que está pasando aquí en el país porque hay hombres que se han dado la tarea de que uno no puede enamorar a una mujer delante de ellos No, tú pita una mujer delante de algunos hombres y ellos miran como queja a ellos Tú sabes, entonces la mujer no mira porque a la mujer le da vergüenza Maestro, si pitan una mujer que está al lado suyo Ese pito es para mujeres especialmente Entonces, si usted oye ese pito, no mire, no mire Si usted oye eso, fue que pitan una mujer al lado suyo Entonces, cuando uno pita a una mujer y hay un hombre comiendo boca pendiente a lo que usted le va a decir a la mujer La mujer se intimida, se pone nerviosa y uno como hombre no fluye porque ese hombre está ahí mirando y tú no sabes si ese hombre es marido de esa mujer o es algo Entonces, maestro, si esa mujer no es suya y usted no está enamorado y la pitan y la enamoran alante de usted Siga haciendo su vida, usted no tiene que mirar, usted no tiene que estar comiendo boca Igualmente, uno está al lado de varias mujeres ahí y uno está enamorándola Usted no puede estar parando el oído, la mujer no puede ver que hay más hombres mirándola cuando otro hombre la está enamorando Porque es que no fluyen, todavía la mujer quiere hacerle ojito bonito a uno Y la mujer se reserva porque es que tiene miedo al que dirán, hay otros hombres ahí Entonces, uno como hombre tiene que entender que es que dos leones nos cuentan juntos en la misma selva Entonces, si un hombre está enamorando a una mujer, siga haciendo su vida igual Déjelo, mejor hágase como usted no ve Porque es que a mí mismo me da cortedad eso A mí, yo me amorro como los gallos, de una vez me encojo, me arrugo De que yo estoy enamorando a una mujer y hay otro hombre al lado ahí, comiendo boca, mirando No señor, si no es usted que lo están enamorando, usted no tiene que estar mirando Que es que a la mujer le da vergüenza eso O el otro día, yo vi un hombre que pitó a una mujer La pitó, el hombre va en un vehículo, la pita Ah no, pero había una gente ahí trabajando en construcción Y ellos miraron como que fue a ellos que lo pitaron Y la mujer que hizo, la mujer ni en caso le hizo al hombre La mujer quería como mirar, a ver que era lo que el hombre le decía Y la mujer miró para arriba y para abajo a ver si la estaban viendo Pero cuando miró para atrás, había tres hombres ahí jugando domino Y ellos estaban pendientes de la conversación La mujer se hizo como que no era con ella Entonces, si no es a usted que lo están pitando y lo están enamorando Siga haciendo su vida Ojalá y búsquenle, venga aquí a resolver eso Porque eso está feo Aquí no quieren respetar